Líder, ¿cómo estaba ese pollo, líder? Estaba delicioso. Delicioso, líder. Yo miro que usted no es el niño, lo logró comer. No, no logré comer. Pero para eso lo ando a usted, líder. Pero conmigo sí, está parando. Conmigo yo creo que yo quedé todavía con hambre. No, hombre. Líder, vimos ahí que andaba en el campo, trabajando. Mire, sí, estaba trabajando la vida en el campo. Y la vida en el campo es diferente que la vida de la ciudad. ¿Cómo es la vida en el campo? Cuando me refiero a la vida de la ciudad, me refiero acá. Cuba es una ciudad donde el trabajo es diferente. Y se mueve de otra manera. En Cuba me imagino que todos los días puede haber trabajo. Y en el campo no. En el campo tal vez solo sea alguien que en verdad tenga... Bastante trabajo. O que tenga haciendas. Ajá. Pero los que se dedican a sembrar maíz, frijoles. Y que tenga también esto, dinero, plata. Para poder pagar trabajadores. Pero allá es raro el que tiene sus trabajadores y aún el que tiene trabajadores ya los tiene. Ya no anda buscando. Ya poco anda plantando. Entonces, el que siembra el maíz, el frijol, la yuca, el camote. O siembra también el badú, el rábano. Y otras hortalizas más. Y si no tiene suficiente dinero, obvio que solo va a dar chamba cuando tenga el dinero. Pero no tiene dinero. Este mes ha vendido alguna hortaliza. También hay algunos productos, como decir, los granos básicos, el maíz y los frijoles, que se siembran por temporada. No en cualquier fecha. Correctamente. No es en cualquier mes, ni en cualquier fecha. Hasta la luna tiene que ver, ¿vale? Correctamente. Hasta la luna tiene que ver uno. Si está el luna llena. Si está cuarto mengual. Si está tierna. O hasta cuente creciente, que le llaman. Entonces, tienes que ver el tiempo de la luna. Luna nueva. Luna llena. Luna normal. Cuarto mengual. Todo así. ¿Y luna de miel? Esa ya cuando uno va a una mujer con la que uno se casa. Esa es luna de miel. Bueno, pero estamos hablando del campo. Estamos hablando del campo. Entonces, hablando del campo, del monte, de las aldeas, o colonias, o barrios, o casarillos. El punto es, está la milpa de primavera, que le llaman. Está la milpa de postrera. ¿Lista? ¿En qué fecha es la de primavera? ¿En qué mes? La de primavera viene cayendo para el tiempo de mayo. Ajá. Si no me equivoco. Y la de postrera es para ahorita. En estos tiempos de noviembre a diciembre. Si no me equivoco. Pero ya es de un mes antes, posiblemente están bien a preparar la tierra. Un mes antes y comienzan que a chapearla. La chapean. Y dejan el tiempo para ver si la luna está buena. Si la luna está sazona, como es en el mes, o luna llena, o luna cuenta creciente, creo que es además llena, ya uno ya puede sembrar. Pero hay un tiempo que solo es para frijol. Y hay un tiempo que solo es para maíz. Por ejemplo, ahorita viene el tiempo de... ¿Frijol? Frijol. No viene el tiempo de maíz. Este maíz creo que es de noviembre a diciembre. También hay un tiempo del 20 de diciembre que también es para frijoles. Ahora, el frijol que ahorita están más sembrando. Y el más recomendable es el mentado de frijol chilito. Este es el mejor ahorita. El que más se está vendiendo y el que más se está sembrando. Entonces, nosotros en el campo, en la aldea Chichibuite. ¿Ustedes consideran un agricultor? Lo soy. La mayoría de campesinos o la mayoría de agricultores en mi aldea, en Chichibuite, en mi lugar, cuando tienen el dinero, la plata, digamos, que han vendido tal vez algunas partes de frijoles, sea en quintal, sea en arroba o sea en libra. O sea, que han vendido también maíz o han vendido también naranja. Entonces, cuando venden estos productos y tienen dinero, es donde ellos buscan unos, dos o tres mozos. Para avanzar. Unos trabajadores. Para poder avanzar en terminar de sembrar aquí a manzana de tierra. Y tal vez ellos tantean, dicen, en tres días terminamos esto. Y siempre pendientes de la luna. Exactamente. O en dos días terminamos esto. De ahí se acabó. No hay chapa. Porque él ya cumplió su labor de que en tres días iba a terminar una manzana. Ajá, pero de ahí. Y sembrarla. Tal vez con algunos cuatro o cinco trabajadores. Ajá, pero no sigue después el proceso de mantenimiento, de limpieza. Porque después de los días de mantenimiento, ya se arriesga que él solo lo puede hacer. Porque si no tienen suficiente fondo, no va a poder pagar trabajadores. Ahora, si la persona tiene suficiente fondo, de dinero, de pisto, sí puede pagar trabajadores. ¿Usted siembra con su tío? Yo siembro con mi tío Johnny. Sembramos yuca. Sembramos badú. En la casa tenemos una parra de esas que le llaman camote. Camote. Camote morado, si no me equivoco. O camote blanco, creo que es. También cultivamos el maíz. Ahorita se da el aguacate. Ahorita entre agosto y septiembre. A finales de octubre. Pero estamos ya entrando en octubre. Pero todavía hay aguacates. Más bien, para poder traerte aguacates a ti, yo tengo que traer los verdes. Y tú tienes que poner la armadura. Y yo tenía unos allá en la casa. Pero se me fue el 20. Ahorita que yo tengo un aguacate, me voy a traer los asistentes. Sí, hombre. Ahí están. Pero son aguacates no de esos otros que maduran verdes. Son aguacates morados. Ah, el morado. El morado cuesta que se maduren. La concha es delgadita, ¿va? Porque tienen que llegar a ser moraditos. Moraditos. ¿Entendiste? Y el aguacate que madura verde es el diferente, se madura verde. Entonces, tal vez algún día tú te das una cruzada por allá y yo te tengo unos dos aguacates ya para allá, que estés madurito, para que puedas conocer el aguacate morado, ¿vale? Sí. O es más bien, si yo vengo a Tocobá, pues voy a tener que dejarte unos dos, unos tres guardados y yo te lo traje. Sí, tienes que dejármelo ahí. Lo conoces y todo. Sí. ¿Qué le iba a decir? Por ejemplo, ahorita en noviembre, pide el tiempo de la naranja, la floreada, la cosecha. Ajá. Una sale en noviembre y otra sale entre enero.